Planeta Preescolar presenta Diferencia entre Halloween y Día de Muertos Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestro programa especial. Hoy vamos a aprender sobre dos celebraciones muy divertidas y coloridas, Halloween y el Día de Muertos. ¿Están listos para una aventura? Hablaremos primero de Halloween. Se celebra el 31 de octubre. Es un día lleno de disfraces, dulces y por supuesto calabazas. Las personas decoran sus casas con cosas espeluznantes. Como fantasmas y arañas. Y los niños se disfrazan de sus personajes favoritos. Como brujas, vampiros o superhéroes. Durante Halloween, los niños van de casa en casa diciendo dulce o truco. Y reciben muchos dulces. ¡Qué divertido! Ahora vamos a descubrir el Día de Muertos. Esta celebración tiene lugar el 1 y 2 de noviembre. Es una festividad mexicana en la que se honra y recuerda a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Es decir, celebramos la vida. En el Día de Muertos, las familias preparan altares llenos de fotos, flores, comida, calaveras de azúcar y pan de muerto. Todo esto para que los espíritus de los que han partido puedan disfrutar de una fiesta con nosotros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Halloween y el Día de Muertos? Halloween es una fiesta donde nos disfrazamos, pedimos dulces y celebramos con cosas espeluznantes. El Día de Muertos es una celebración colorida y alegre en la que honramos a nuestros seres queridos que ya no están, con altares, flores y comida. Ambas son fiestas llenas de diversión y alegría, pero se celebran de maneras muy diferentes. Y eso es todo por hoy amigos, ahora que conoces las diferencias entre Halloween y el Día de Muertos, puedes disfrutar de ambas celebraciones con mucho conocimiento y diversión. No olvides compartir lo que aprendiste con tus amigos y familiares. ¿Cuál es tu celebración preferida?